De visita a la zona, el jefe del Servicio de Salud al Paraíso San Antonio, Dr. Jorge Díaz, dio a conocer una excelente noticia respecto de la inyección de una cantidad multimillonaria de fondos dirigidos a renovar la atención de las patologías contempladas en el auge. En total son más de 250 millones de pesos a los que el Hospital Claudio Vicuña concursó y se adjudicó, por lo que podrá poner en marcha una serie de atenciones, consultas, interconsultas e intervenciones contempladas en el auge y que estaban estancadas. Es importantísimo destacar que con estos fondos, fondos que fueron concursados y ganados por el Hospital Claudio Vicuña, hay una cantidad de personas que llevan años esperando y que van a poder ser intervenidos ya sea quirúrgicamente o tenido también resoluciones desde el punto de vista del seguimiento de sus patologías auge y también patologías que requieren un diagnóstico mejor. Eso es parte de lo que es la senda y el compromiso del Presidente de la República, del Ministerio de Salud, con respecto a las patologías auge en esta provincia. El objetivo principal de todo este proceso es poder dar cumplimiento a la promesa de atención que tienen pacientes de las listas de esperas históricas del servicio, con hasta cuatro años de espera por una interconsulta, intervención o un mejor diagnóstico a través del auge. El jefe del Servicio de Salud al Paraíso San Antonio, doctor Jorge Díaz, señaló que hay varios de estos pacientes que ya están siendo atendidos y que al resto el servicio los contactará en las próximas semanas con el objetivo de dar cumplimiento a la atención que esperan hace mucho varios pacientes de la provincia de San Antonio. Nosotros estamos partiendo ya con una cantidad importantísima de pacientes que tenían dos, tres y hasta cuatro años de espera. Muchos de ellos ya han sido atendidos y otros que están en lista de espera van a ser contactados durante las próximas semanas en un proceso que dura aproximadamente tres meses, que es la ejecución que le hemos dado como plazo al Hospital Claudio Vicuña para que empiece a ponerse al día con algunos pacientes que son bastante emblemáticos. Así entonces los pacientes serán derivados o atendidos en el mismo Hospital Claudio Vicuña en los casos que se pueda, capitalizando así promesas de atención demasiado antiguas para un sistema de salud que se aprecia de estar trabajando para mejorar. El jefe del Servicio de Salud al Paraíso San Antonio, doctor Jorge Díaz, destacó que el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio tiene un plazo de tres meses para poder llevar a cabo este plan, invirtiendo así los 250 millones de pesos recibidos para recuperar de una vez la mala salud que mostraba el auge en la zona. Todo esto a través de un plan que pretende eliminar de una vez por todas las listas de esperas con pacientes que llevan demasiado tiempo aguardando por una atención y que a partir de ahora podrán ser atendidos tal como se debió hacer hace mucho tiempo, incluso con años de espera en algunos casos.